¡Comi Pachero! Lo grabé al principio, ya. Ya tú grabaste, ¿no? Me gustaba. Me gustaba. ¡Anda pa'l carajo! Ya está acabado. ¡Quítate tú! ¡Quítate tú! ¡Vamos del reto! ¡Quítate tú! Y aquí está. Y la herencia que nos dejó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cámara! ¡Vamos! ¡Puñemos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Quítate tú, quítate tú a ponerme en lo, quítate tú ¡Quítate tú a ponerme yo! ¡Quítate tú! ¡Quítate tú a ponerme yo! ¡Quítate tú! ¡Gracias, Puerto Rico! ¿Y cómo se siente? ¡Sabroso! Este va muy rápido. Bueno, familia, ya lo que hasta aquí llegó esto. ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias!